Antonio David ha respondido, ha respondido a varias personas en su último directo, entre risas, con calma, con algo que ya adelantamos en uno de sus stories que subió a Instagram, con hashtag el en calma, hashtag donde me lleve la marea, hashtag yo me revelo, expresando que este tipo de cosas seguramente para él no le suponga un gran reto a pesar de que manchan su imagen muchísimo y que finalmente hoy ha decidido, se ha decidido para hacer directo, no únicamente para hablar de esto porque él tiene sus otros temas, pero sí que ha decidido dedicar unas palabras y es inevitable que aunque él no nos quiera dar contenido, lo termina haciendo de alguna u otra manera, además tiene varios mensajes que ahora comentaremos, quiero reaccionarlo ahora con vosotros, así que muy atentos, muy atentos porque después de tanto tiempo, ante una vez, aunque no sea para el gusto de todos, para la marea azul que prefiere que esté callado para no generar más revuelo, polémica o que comentemos este tipo de contenido, esto es mi trabajo, es información, es actualidad y es lo que vamos a hacer, así que antes de ello dejamos todos un buen me gusta, nos suscribimos a este canal que no cuesta nada y es gratis, vale, es gratis y así me apoyáis un poquito y ahora sí vamos con cómo ha arrancado ante una vez el directo de esta noche respondiendo, un poco con dudas pero sobre todo con una sonrisa en la cara Gracias a todos por estar aquí acompañándome Dar un poquito de más volumen, ojalá Antonio Aviz un día hiciese el directo con el micrófono pegado a la boca, la verdad Bienvenidos a Yo me revelo, a mi canal, a vuestro canal y emitiendo desde aquí, desde los estudios centrales de mi casa, para Andalucía, para España, para el mundo Y súper agradecido de teneros a todos una noche más y feliz de que me acompañéis Aquí empieza Realmente es que tampoco sé por dónde empezar, probablemente creo que la mejor manera sería dar las gracias Las gracias a la María Azul, las gracias a la gente que nos tiene cariño, que nos respeta, que nos muestra su apoyo Porque han sido a lo largo de esta semana y algo, infinidad de mensajes los que he recibido a través de redes sociales, de mi Instagram, de mi Twitter, de mi propio canal de YouTube Donde solamente leían mensajes de vosotros, donde os poníais en mi situación y me pedíais que no entrara en polémica, que estuviese tranquilo Es algo que, pues, por lo general a Andalucía se le suele dar bien, suele mantener bastante el silencio, aunque bueno, hay un momento en el que todo el mundo elige hablar Y si no lo hace públicamente, pues toma la decisión de ir por otra vía, la legal, continuamos Que tuviese mucha fuerza y no hay nada más maravilloso en el mundo que tener la compañía de personas donde te pueden acopar en un momento donde muchos podrían pensar que eres vulnerable Y obviamente quiero dar las gracias a todos, a cada uno de vosotros por todos esos mensajes tan bonitos y de tanto respeto y apoyo que he recibido estos días Así que yo creo que mejor manera que empezar dando las gracias, pues ya me parece una absoluta maravilla Bueno, he visto todo, he visto todo, he leído todo Ha visto todo, yo creo que en eso estamos de acuerdo de que Antonavis suele ver todo No sé si con sus tiempos o incluso cuando se entera es cuando se pone a verlo Es decir, nada más le llega la noticia, se pone a verlo O depende la situación o el momento, decide desconectar o evitarlo para no calentarse mucho la cabeza en esa circunstancia O porque especialmente no le pille con mucho humor o mucho cuerpo para afrontar ese momento de ver todo lo que está ocurriendo Pero ahí lo dice, ha visto todo, entre de nuevo una sonrisa También te digo, como ha dicho por ahí Noah, cuidado lo que te pasan Mejor intenta mirarlo todo completo porque si no igual hay algunas cosillas que no son del todo así Me han vuelto a acusar de todo y es curioso, ¿no? Cuando uno está más tranquilo Aquí precisamente se está refiriendo a Marta Riesco y su aparición en Ni que fuéramos ¿Cómo es posible que puedan invadir esa tranquilidad personas que en un momento determinado han estado contigo, han pertenecido a tu vida Y se creen con la potestad de querer arruinártela simplemente por no... Por no ser... ¿Cómo diríamos? ¿No? Porque ese amor no fue recíproco, por ejemplo Por decidir, no continuar y no estar Tirando un poquito con Marta, ahí empieza la cosa Eso por un lado, factores también de otras personas que han decidido aprovechar una oportunidad Y mediante esa oportunidad, pues poder obviamente llevar a... o traer dinero a su casa Y aquí, si no me equivoco, se refiere a los colaboradores, ¿no? ¿O quiénes? También parece que se crea... O youtubers Al respecto, obviamente lo veo bien porque, bueno, pues en este caso hablo de Olga, que es la madre de mi hija Entonces, antes de la pregunta, ¿te parece bien? ¿No te parece bien? ¿Que participe o no participe en supervivientes? ¡Uh! Hay muchos matices Pero, yo lo curioso de toda esta historia es que, si os fijáis, no nombra a nadie Es de esta Olga, que, pues, bueno, igual no sé cómo será su relación actual Supongo que cordial o buena, no lo sé Pero es la única a la que menciona públicamente, si os fijáis, en este caso Si me preguntáis a mí, yo... si yo hubiera recibido el oferto hubiese ido Obviamente no, ahí detrás casi... ¡Uf! ¿Que no? Yo no sé cuánto dinero ofrecerían, pero claro, para que Olga se lo replantease Ahí detrás casi tres años de mucho dolor, de mucho sufrimiento De pasarlo muy mal, de sentirte una persona señalada También te digo que si te vas a supervivientes, y más en el caso de Antonavid, pierda toda la marea Lo preocupante os diría... bueno, no lo preocupante, sino un poco lo raro es que no haya crítica a Olga No es que vayan a, no sé, a insultarle Sino simplemente que es un movimiento el cual ha tomado, pues, por uno de los principales motivos que es el dinero, ¿no? Al final, a costa de que no es la primera vez que va, es la segunda y por todo lo que ha pasado Entonces también te digo que igual va Antonavid y no pierde la marea, sino que igualmente se queda gente con él No sé, pero bueno, sería un dato Y está interesante que se posicione y hable sobre esto, porque la verdad es que hay temas por todos lados Un medio de comunicación donde, bueno, a través de ese señalamiento han hecho un negocio Y han ganado 8, 9, 10 millones de euros, así no más Por lo tanto, ¿cómo se puede llegar a resarcir eso? Pues, obviamente, yo creo que el estamento superior para poder resarcir ese daño es el Poder Judicial Máxime cuando te están acusando de delitos que, bueno, que no has cometido Pero que hay unos intereses detrás, como ya hemos podido ver todos, donde es un macro negocio Y a la persona que hay que decapitar se la señala y a partir de ahí ponen en funcionamiento la maquinaria A destruir una persona y, por ende, a su familia Porque no solamente me han hecho daño a mí, han hecho daño a todos los míos Han faltado el respeto a todos los míos Han injuriado, han encalumniado, han difamado a todos los míos Lo noto nervioso, lo noto con una sonrisa, pero nervioso Porque duda mucho y hace, y tiene muchas expresiones Pero bueno, al final, a ver, que no es una crítica para mal, me refiero Hombre, tienes a Marta en ni que fuéramos y ahora tu ex amigo está alargando cosas sobre ti Bueno, lo ha hecho, tampoco es como para, me refiero, es una dura situación para Antonavid Por lo tanto, respeto, obviamente, que haya tomado la decisión Porque, bueno, al final, bueno, pues tengo que respetarlo porque compartimos una hija No entro en la valoración, sino entro en una oportunidad de poder traer dinero a casa Y obviamente, pues, ese dinero entiendo que mejorará la calidad de vida de la hija del compartimos Por lo tanto, poco más que hablar al respecto, ¿verdad? También te digo, ¿eh? Vale, se ha posicionado sobre eso Pero que únicamente diga que esa oportunidad de traer dinero va a mejorar la calidad de vida de la hija que tienen en común También te digo, va a un lugar donde tú no irías ni loco Y donde la marea azul se ha unido para pelear y exponer todo lo que han hecho Los que hay de arriba, ¿no? Lo de la cúpula, los que eligen señalar y a por quiénes ir, ¿no? Como él cuenta Lo demás me parece de vergüenza Lo demás me parece una vergüenza porque, bueno, pues han intentado recrear la misma situación de hace tres años Pero obviamente de diferente forma Y de diferente forma entran, pues, muchas connotaciones, ¿no? La misma forma de difusión Las personas que intervienen La guionización Y sobre todo, bueno, pues, un poco, ¿no? El descrédito de todos ellos Que a lo largo de todo este tiempo, pues, ha quedado de manifiesto Después, cada uno es libre, obviamente, de hacer lo que quiere hacer De ahí entramos también en diferentes connotaciones como la deslealtad, la traición Pero, bueno, cada persona es como es Y con sus circunstancias, también Y si hubiese sido por dinero, pues, lo hubiera entendido Porque, bueno, pues, en definitiva, cada uno... Ah, que por dinero lo hubiese entendido O sea, que todo el mundo tiene un precio Saben sus circunstancias personales, familiares, económicas Y si es por dinero, haciendo un ejercicio Podría llegar incluso hasta entenderlo Y lo que me parece una absoluta decepción Y algo ruin Es vender por un bocadillo Dicho esto... Bueno, se ha vendido por un contrato, Antonavid Se ha vendido por tener un contrato con ellos Al final de ahí Pero curioso todo lo que está hablando de Marta, ¿eh? Muy curioso ¿Qué opináis? ¿Por dónde? Por la parte que vamos Que aún nos queda otra parte más Pero, bueno Habrá un momento para Juan, ¿no? Esto... Bueno, han habido otros que... A ver... Dicho esto... Bueno, han habido otros que... Le rebajo un poquito Es que quiero escuchar las pausas Quiero... Quiero verlo Que me han señalado de... En canales de YouTube De haber cometido una infidelidad Y como tal Soy un maltratador por ello He ejercido violencia De género Ya, sinceramente, no sé hasta dónde... Hasta dónde vamos Pero, ¿y lo otro? ¿Y lo otro no? No dice nada Ni... La pena que la justicia es demasiado lenta Y, obviamente, hay que orquestar todo Prepararlo todo Trabajarlo todo Para que no haya margen de error Yo esta parte no la he visto Decís que es por sor No la he visto esto Pero me parece lamentable De aquellos que en su momento criticaron Obviamente, bajo ningún tipo de convicción Sino simplemente esto Puedan permitir que... Que se hagan valoraciones de ese tipo En su canal Que estoy hundido Dios mío de mi vida Sé que hay mucha gente Que me quiere ver hundido Sé Pero no es de ahora O sea, llevo prácticamente 30 años Bajo esa situación Con ese yugo Y... Que estoy A Taquito lo puse en Twitter Quiero echarle un vistazo Es que esa parte no la llegué a ver Es que... Es que según lo ha descrito Antonia Viz No me gusta O sea, según lo ha descrito a él No me gusta Pero otra cosa es que sea así No lo sé Voy a saber dónde tengo yo aquí Es que no sé cuál Ah, vale, aquí Vale, esa es la cuestión Recadito para Javi Muchas gracias Pacol y Rey Recadito para Javi porque Como bien dice aquí a Taquito Dice Pensabais que Javi no iba a recibir Ilusos Ade le manda un recadito Por dejar que Sor Dijese que ser infiel Para ella Era violencia Y que le dais las gracias Que vais Y que le dais las gracias a él Porque nos vamos de vacaciones Que eso ahora lo veremos A ver Por expresarse Sor puede expresarse Ahora también te digo Todo el mundo tiene que estar De acuerdo con ella No sé cómo lo veis vosotros Por ejemplo para mí Es que Violencia en qué término Que consideráis violencia Que se sea infiel Yo creo que no No sé en qué término Quería ir O tendría que escuchar a Sor Pero Violencia Por ser infiel Maltrato Claro también Hay que ver Cómo sucede todo aquello Todo el tipo de la infidelidad Todos se lo afearon Hablan de maltrato No de violencia Pues entonces lo expresó Mal a Taquito Que bueno Maltrato Claro Hombre si tú estás En una relación En la cual Se sucede esto Y estáis conviviendo O se intenta arreglar Y vuelve a suceder O hay alguna cosa así Yo entiendo que De manera reincidente O alguna cosa así En el tiempo Puede llegar a ser Hombre pues la otra pareja Talmente Físicamente no Pero mentalmente Psicológico Claro como No sea psicológico No entiendo Por dónde quiere ir Yo precisamente eso La relación en un mundo Pero tendría que verlo Pero yo creo que no Muy desafortunado En cómo se expresó Claro Por eso te digo Que como no No lo contextualices Muy bien Es un comentario Muy desafortunado Evidentemente Vale pues Recadito para Javi Aquí No sé Tengo mala cara Bueno tampoco tengo mala cara No Ok Cosas más Y otras Cosas más Sin fin de cosas más También quiero decir algo A ver A ver Un segundo vale Porque tengo aquí Una cosilla que me gustaría Se me está oyendo bien ¿Verdad? Es que llevo la tarde Y hay problemas Con la conexión De la plataforma No sé realmente Que bueno Que es lo que Que es lo que está ocurriendo Pero Bueno si te pegase el micro También te digo Que podría estar bien Lo digo porque igual El micrófono está apuntando Para el sentido contrario No sé Vamos Pido que Si hay algún tipo de problema Pues que me disculpéis Después otra cosita Que quiero reseñar Yo soy una persona Que no me presto A ni a mi círculo más íntimo Hablar de mis cosas privadas Básicamente por Por una medida de protección Porque es triste esto que voy a decir Pero en la realidad O sea No puedes llegar a fiarte De prácticamente nadie Puesto que Al principio todo puede ir muy bien Pero cuando por alguna razón Deja de ir bien Aquellos que pueden conocer Que pertenezca a tu estricta intimidad Que tú puedas tener en una conversación Deja de ser algo íntimo Y se utiliza como arma arrojadiza Incluso cuidado Planteándolo también En la posibilidad De que sea tu beneficio Ya no en tu contra Sino incluso en tu beneficio Claro También te digo Pues aquí el caso Que plantea con Juan Prácticamente pasó O sea Juan se convirtió En la mano derecha Tanto laboralmente Como personalmente O sea Salvándole la castaña En el fuego Entonces Juan Es todo lo contrario De lo que está explicando Aquí Antonio David Entiendo que hay algunas cosas Que no conozca a Juan Pero es que Juan Como has formado parte De todo eso Estás explicando Todo lo que ha ocurrido Con Juan Y que ha formado parte De tu vida Quiero decir que Soy una persona Absolutamente rigurosa Y estricta con mi intimidad Y a nadie Y cuando digo a nadie Cuento nada Que tenga que ver Con mi vida privada Aclarado esto Añado más No envío a nadie Para que hable Bien de mí O que insinúe Ciertas cosas Como quizás Para llegar a hacer ver A la gente Que yo puedo estar detrás De esos comentarios Que está haciendo esa persona Te digo Esto no sé por quién va Cuando AD habla Habla él Yo no necesito A ningún emisario A ningún amigo A ningún enemigo No lo necesito No me hace falta Necesito tener que aclarar algo Lo hago Como ahora Hemos empezado el directo Así tal cual Probablemente Si para mí Esto fuera un negocio Que no lo entiendo Como un negocio Cuidado Que es mi trabajo Mi sustento económico Es lo que me da de comer Pues también te digo Pues yo sí lo vería Como un negocio Es decir Un negocio El cual puede explotar Donde tú pones los límites Es decir Ya lo está haciendo Él le está poniendo los límites De los contenidos Pero a mí me parece Un error no verlo Como un negocio Porque al final ¿Qué es lo que va a pasar? Que el canal Va a tener Poco cuidado Poco cariño A nivel de Trabajo Ambición Objetivos Y va a estar bajando 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 Hombre pues tendrá un tope De bajar Me imagino Pero pues Tú me dirás Con este tema Hace un año Podría haber tenido 12.000 o 15.000 Personas en directo Que no es poco Pero me refiero Si lo hubiese visto Más como un negocio Donde él ponía O pone los límites Podría seguir siendo Un sustento para él Y estar Y tener más calidad de vida Para poder dársela A sus hijos Y seres queridos Incluso Bueno pues sí Gané mucho dinero En su momento Pues sí Lo gané Tuve muy mucho de todo Probablemente también Muy mucho de todo Bien La lección de vida Es que uno tiene que tener La capacidad para Saber que la vida Es justamente una montaña rusa Hay veces donde se está arriba Disfrutar obviamente Cuando se está arriba Pero lo más importante de todo Es saber Y aceptar Que hay momentos Donde se puede estar abajo Y una vez que se esté abajo Tienes que tener la capacidad suficiente Como para soportar El tiempo que estés abajo Sabiendo también Lo que hay abajo Y afortunadamente Lo conozco de sobra El estar arriba Y el estar abajo Y eso no me asusta Porque tengo capacidad De trabajo De sacrificio Como para poder Ser el Tardeza Y el sustento Económico De mi familia Hombre Te digo Que si descuidas Si descuidas YouTube Aparte de lo que te digo Es que Si él lo plantea De esta manera Le está perdiendo Y no estoy diciendo Que se ponga a hablar De los O responde a los YouTubers Pero Plantea de otra manera Porque es un negocio Y como él dice Que es un sustento Y tiene Las actitudes Como quiere decir Y explicar Que tiene las actitudes Para trabajar Y llevar a cabo Todo esto Que las lleve a cabo No me da miedo No tengo ansias Porque entiendo Que lo que está para ti Está para ti Y la vida Te lo dará De la manera que sea Pero te lo dará Lo importante Es estar en calma Con uno mismo Estar bien Y justo tener Alrededor a la gente Que necesitas Y que quieres Exactamente Noah Es tal cual Por eso digo Que es una malísima perspectiva De poder De verlo así Dice Ejemplo de Noah Me voy a montar Una tienda Pero aunque Me dé de comer Voy a abrir solo Cuando me apetezca Para que no sea un negocio Tiene sentido Entonces es un hobby Y si tu hobby O sea Si tu comer Depende del hobby Pues no es un hobby Es un trabajo Y si es tu trabajo Y más esto También puede llegar A ser un negocio Lo que pasa es que Yo creo que él Piensa que un negocio Es venderse Es venderse No tiene por qué Es así Pero bueno Y hacerles bien Decirles que no hay ningún problema Que todo irá bien Que no pasa nada Es decir No va a venir nadie A arruinar mi calma Porque obviamente He tenido enemigos De mucha más Envergadura De mucho más peso De mucha más fuerza De mucha más capacidad Claro Entonces estar Se refiere a Pues en este caso Marta, Juan O algunos youtubers Que concretamente Pues no le haya gustado Alguna cosa que hayan hecho O supongo que los de Ni que fuéramos Pero bueno No sé O sea Enemigo más grande Que el sálvame de antes Entiendo que el que hay ahora Pues no tienen Ni los recursos Ni la seguridad Que el que tenía El de antes Pero Con todo esto quiero decir Que dentro de esas ansias De ganar Y facturar Y facturar Y facturar Y facturar Lo tiene olvidado Porque yo Nunca lo he dicho así Os está dando de comer Y la mitad de las vacaciones De julio De agosto Este que está aquí Os la está pagando Yo no le encuentro mucho el sentido a esto Os digo por qué No le encuentro mucho el sentido a esto Porque Él vive De hablar De otras personas Entonces Lo mismo que Antonavid Da de comer Antonavid también come Sigo sin entenderlo Es como Como si Antonavid No hiciese nada Pero todo el mundo Que habla de él Vive de él Y entonces Es como Todos los directos anteriores Porque Ya ni siquiera Se está relajando Y no pone los títulos ¿Vale? A los directos ¿Vale? Pero pone Mediaset Pues Mediaset Le está dando de comer Antonavid recibe un premio espartano De Anavid Bueno Pues esto es algo Suyo ¿Vale? Más Un poco más ¿Cómo diría? Más original ¿No? Borrego La amenaza de Kiko De Matamoros Rocío Garasco Y las cremas Encuentros en el masacado Un contenido un poco más original Más suyo En exclusiva La persona que ha Que ha hecho La entrevista A Edmundo Es que Antonavid Vive de ellos También Él por sí solo Tiene alcance Es gente que lo admira Que lo sigue Y todo lo demás Vale Pero Antonavid Los temas que tiene Le da de comer Y esos temas son personas Muchas veces No, no La verdad es que no lo entiendo O sea No lo entiendo No sé si es Chulería Prepotencia Pero es como si Das de comer Lo mismo que Otras personas También te dan de comer A ti Porque tú sacas Esos temas Y hablas de ellos Voy a poner un poquito De música Se me ha olvidado Un segundito Estaba empanado Mirando aquí Con un Realmente con un Si me basta Bueno Llevamos 30 minutos De directo Gracias A las 5.000 personas Que nos están viendo No sé si Esas 5.000 personas Que están Probablemente Esperen algo más Lo que sí que quiero Que tenga todo el mundo claro Es que probablemente Después de Muy atentos A cómo Se va a cerrar esto Estos 3, 4 últimos años 5 de mi vida Al menos Me han sucedido muchas cosas Y Esas cosas me han hecho crecer Y Si siempre he tenido confianza en mí Puedo deciros que Ahora Todavía tengo mucho más confianza en mí Y creo mucho más en mí Y me siento mucho más capaz Y soy mucho más fuerte Por lo tanto Aquellos que Piensen que igual Ade va a hablar Y va a entrar En comentar En decir En poner a cada uno En su sitio Os puedo decir una cosa Digo Por si de los 5.000 Queréis ir Los que esperen otra cosa Que yo me pongo a hablar Y que dispare a uno por uno Y que diga Y que tal Es posible ya Que os podéis quedar Si estáis dispuestos A ver un contenido Que llevo preparando Diferentes días Si no os apetece el contenido Pues Obviamente Os espero en otro momento No pasa nada Como decía Estoy Por llamarlo de alguna forma Para que me entendáis Estoy En otra En otra pantalla del videojuego Estoy En una planta Por encima Es increíble Yo lo digo Que para estar por encima Únicamente No es que esté por encima Sino que ignora Yo creo que Ha empezado a estar En el mismo nivel Sino que únicamente Él no quiere hacer O darse cuenta De que está en el mismo nivel Que otras personas Entonces todo lo que ocurra En esa planta Él ignora Y se crea una habitación Secreta dentro del mismo nivel Donde ese nivel Es como para él Si estuviese uno Dos o tres pisos Por encima Es que Es así Porque No hay ninguna diferencia A día de hoy Del contenido de AD Con los de otros Más allá del estilo Cómo se prepare No se prepare Con colaboradores Sin ellos O lo que sea Esto está muy claro Porque Antonio David No es una figura No es un personaje Que simplemente Porque un día Se baja A dar un paseito Por Málaga Sin hacer nada La gente Está hablando de él Sino que Él cuando Habla de otras personas O sea Él no es una figura Que vive De su imagen Yo que sé Porque haga No se ponga A dar exclusiva De su vida Por ejemplo O lo que sea Sino que Él hace lo mismo Que otros canales Que es comentar contenidos A ver Que nos enteramos Lo que pasa Es que él No entra En las polémicas Que a él No le interesan Es decir Él se puede meter En una polémica De las campos De esto y de lo otro Y de repente Tener una exclusiva O unas declaraciones Impactantes Que a él Eso le interesa Pero que por ejemplo Contenidos Que tengan que ver Con gente de YouTube O comentarios Y cosas que digan Sobre él Eso no le interesa Entonces lo que hace Es excluir una parte Del contenido Haciéndose sentir Como si fuese diferente O especial Cuando únicamente Lo único que hace Es excluir una parte De contenido Donde él intenta No entrar En pues Debates Discusiones Defenderse O Darle Eso Darle visibilidad A lo que Están diciendo de él Ya está No yo es que Sigo flipando Un poco con la perspectiva Y probablemente Lo que esperen Los demás Ya les digo Que eso ya pasó Esa etapa Esa fase Ya pasó Estoy en una planta Por encima Como digo Y mi determinación En el momento Que salí de televisión Voy a utilizar la justicia Como medio Para mi defensa Y así lo estoy haciendo Probablemente Hay algo que haré Hay algo que hará Es solamente un detalle Lo voy a hacer Es solamente un detalle Para con ese detalle Romper Destruir por completo El cuento Vale Mañana voy a hacer directo Mañana directo Y si Dios quiere El viernes también Voy a hacer directo No sé cuándo Lo voy a poner Pero solamente con eso Rompo completamente El cuento Bueno Es decir En su momento Cuando ocurrió hace 3 años Todo lo que ocurrió No lo hice porque El impacto fue tan duro Que era como los buceadores O sea Te golpeaban Y cuando Volvías de nuevo A recuperarte Te estaban golpeando de nuevo Por lo tanto Pasaron por mi mente Muchísimas cosas Muchísimas formas De poder solucionar Algunas de las cosas Que se estaban diciendo Y atajarlas por completo Pero no lo hice Ahora que me encuentro Exactamente el Sibiris Lo que pasa es que Él habla de personajes Que no le dan réplica Y en el caso de los youtubers Pues sí tendré la réplica La situación De crecimiento personal Solamente con una cosa Voy a romper el juego Por completo ¿De acuerdo? Buena María Teresa Rompemos el juego Y todo lo demás Obviamente será llevado Ante la justicia Porque Esta es la cuestión ¿No? Un poco más allá De la respuesta Y lo que ha querido comentar De Marta Colaboradores Y otras personas más Es que Lo va a llevar Por la justicia En el caso de mi mente De crecimiento personal Solamente con una cosa Voy a romper el juego Por completo ¿De acuerdo? Rompemos el juego Y todo lo demás Obviamente será llevado Ante la justicia Porque Se vuelve a repetir conmigo De nuevo Durante estas últimas semanas Una situación de acoso Una utilización De los medios de comunicación Para destruir De nuevo Mi imagen Mi nombre Mi reputación A través de la injuria De la calumnia De la difamación Y obviamente Tengo que ponerlo En el lugar que corresponde Entiendo que Ya pueda venir quien venga Que el lugar donde hay que Dirimir esto Es justamente En un estamento judicial Dicho esto Siento muchísimo Aquellos que Están a la espera Que ADE Entre Y le siga dando vida Parece que solamente estoy yo En el panorama ¿Verdad? Mucha gente Y lo siento muchísimo Que si estabais esperando Que entrara Ya os digo que no Pero sí que Sí que Lo que estáis haciendo conmigo No tiene nombre Y solamente espero Que la justicia Repare el daño Que me estáis haciendo Y que la condena A todos vosotros Sea ejemplarizante Para que Tengo que haceros esto Lo siento Soy malo Espérate Lo ponemos normal Repare el daño Lo que me estáis haciendo Y que La condena A todos vosotros Sea ejemplarizante A que parece que está hablando Ahora lento Para que Ahora le he puesto Un menos 50 Esta destrucción masiva Que estáis haciendo conmigo De una forma reiterada En el tiempo No se vuelva a repetir Nunca más Que No se destroce La presunción de inocencia Es el efecto que genera Escuchar Escucharlo a unos 75 Y luego a normal Pero bueno Yo también hablo muy lento Tan lento creo De comunicación A través de una banda de delincuentes Una banda organizada Subestime la justicia Y diga que Los juicios A pesar de haber una sentencia Que ya decía lo contrario Digan en un medio de comunicación Que los juicios Donde realmente Son importantes Y donde realmente tienen valor Es en un medio de comunicación Si Esta gente Termina consolidando ese mensaje También te digo Que los medios de comunicación Como para fiarte ahora Por favor No se que va a ser de nosotros No se que es lo que va a ocurrir Y no se que garantías Legales puede tener cualquier persona Ante el acoso La injuria La calumnia Y todo lo que Como ya sabéis Viene después ¿Verdad? Dame un segundito Por favor Lo vamos a dejar ahí No se si Creo que no se me ha pasado nada Pero bueno Si hubiese algo que Volver a Recuperar Pues ya lo trataremos Otro Otro día Otra noche Recuerdo mañana Que tenemos una cita Con el cafelito Así que todos los que seáis miembros Apuntaros Un poco sobre la jeta Sobre las 4, 5, 6 de la tarde Tenemos una cita juntos Para tomarnos un cafelito Reflexionar Charlar un poco Conocernos un poquito más Entretenernos Un poquito Acompañarnos Y poquito más que deciros Muchas gracias a todos los que Pues habéis decidido Elegir un poquito este canal Para Entre todo Todo el listado De programación que ha habido Muchas gracias a todos los que Habéis decidido Estar aquí un poquito Conmigo Acompañándome ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!